Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ofrecemos la Santa Eucaristía en este día por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, para que cada uno de nosotros, los que a través de la radio, a través de las redes sociales, participamos del encuentro con Cristo, sea un momento muy cercano, un momento muy íntimo con nuestro Dios, el de abrir las puertas de nuestros corazones. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, Orad a tiempo y a destiempo, nos dice el Señor, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, en esta Casa de Oración, para que la Virgen María les bendiga y les acompañe siempre. Por la paz de Israel en Jerusalén, por la paz en Venezuela y el mundo, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo. Al niño Jesús de Praga, por Diomar Alexander Cruz Rubio y Jesús Auri Solana Rubio, a la Virgen de la Consolación y Guadalupe, por la salud y recuperación del Padre Pedro Ospaldo García Capocho, este hombre que es testimonio, este hombre que es antorcha, este hombre que es lámpara encendida, este hombre que es luz de Dios, en medio de la oscuridad, sacerdote santo ejemplar para muchos de nosotros, para que Dios le conceda a Padre Osvaldo la salud, por todos los enfermos del mundo entero, tanto espiritual como corporalmente. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso del presbítero Stephen Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Sonia Trinidad Pineda, sexto día de novena, de su novenario, Ana Isabel Ramírez de Roa, primer día de su novenario, para que el Señor les conceda la felicidad de los santos, Domitila del Carmen Pérez, Ana García de Ramírez, Doña María García de Pérez, por todas las almas del purgatorio, por Mercedes Guadalupe Roa, Enrique Labrador, Leida Pernía, por todos los fieles difuntos, todos nuestros hermanos que ya partieron a la eternidad, para que el Señor les conceda la alegría de los santos, por los que estamos aquí reunidos hoy en esta santa Eucaristía, cerca del altar del Señor, participando vivamente de este encuentro con Jesús, para que nuestras almas se llenen de alegría, de gozo, participando de las cosas del Señor. Él ha tenido bien el traernos, invitarnos, estar cerca de su altar, el participar de su comida, su cuerpo y su sangre. Dichosos ustedes, hermanos, que han venido, hemos venido a este vivir el sacrificio de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, este encuentro con Jesús, reconozcamos con humildad nuestros pecados, diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión, servir siempre con amor incansable a los necesitados y apliquidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Insensatos Han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a Aquel que es y que no han reconocido el artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó y si fue su poder y actividad lo que los impresionó. Deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas se puede llegar a contemplar a su creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de represión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa. Pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica un mensaje al otro día. Y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra. Sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje. Hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tenemos también la intención por el alma de nuestra hermana Elena Durán, 16 años de su partida a la eternidad, para que el Señor le conceda la alegría y felicidad de los santos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que no entró en el tiempo del Hijo del Hombre. Salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Fue lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no va que a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer del Hombre. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. También tenemos una intención muy especial, particular, por el Señor Vladimir, por su esposa, por sus hijos, por todos aquellos que, junto a ellos, hacen vida, todo el equipo de la radio, para que de las redes sociales, para que el Señor les colme de toda gracia y bendición, para que la fe cada día crezca más en sus corazones. Y siempre esta emisora, esta radio, estas redes, siempre sean para, no es para el mundo, una luz, una antorcha en medio de la oscuridad. Enviados de Dios, testigos de Dios, embajadores de Dios en la tierra. Es una cosa maravillosa. El Señor les colme de toda gracia y bendición, y aleje toda perturbación que pudiese vacilar la fe, sino crecer en la santidad de vida, a la cual hemos sido invitados todos. Estos días estamos meditando el libro de la sabiduría. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre sabio, nos habla a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios es muy clara, es muy disiente. Escuchamos usted y yo, lo que nos dice hoy la primera lectura, y es como para trabajarla desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestros corazones. Y comienza diciendo esto el libro, el insensato, insensatos han sido los hombres que no han conocido a Dios. Vea cómo comienza el libro, insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios. Utiliza una palabra de insensatez, necedad, necio. Yo diría, también añadiría un trozo, triste el hombre que en el paso por la tierra no llegó a conocer a Dios. Es decir, que su vida sencillamente se distrajo y se llevó solamente entre los escombros del mundo, entre las cosas del mundo. se rodeó de las cosas mundanas y colocó su corazón en las cosas de esta tierra y dirá el libro, también santo de la eclesiastés, vanidad, vanidad, todo es vanidad, insensatez, el hombre que no conoció a Dios en la tierra. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios porque la vida nuestra es parte de Dios y nosotros existimos porque Dios existe y esta vida mía y esta vida vuestra es prestada, no nos pertenece. en esta vida Dios se nos manifiesta, se nos da y vea que Dios a través de la misma creación, a través de las estrellas, a través del sol, a través de la luna, a través de cada cosita del universo, de cada detallito de la tierra, Dios se nos manifiesta. eso no se hace solo para hacer la casulla que yo llevo encima, ciertamente que tiene todo un proceso, incluso desde el mismo momento en sembrar aquella semilla para que se produzca el hilo, aquella semilla para que salga el árbol, luego se recoge aquellas espigas y se pueda coser, se pueda tejer y vea que no es tan fácil hacer la casulla que yo llevo encima y si eso no es tan fácil démonos y alguien la ha construido, hubieron unas manos que la construyeron, hubieron unas manos que sembraron allí aquella semilla hubieron unas manos que recogieron las espigas de algodón, hubieron unas manos que tejieron aquel hilo, hicieron, hubieron unas manos que unieron aquel hilo para que esta casulla pues tenga la forma que tiene y yo pueda utilizarla, hubo una mano, así tendremos que decir en la tarde de hoy, en el día, en el día, perdón, en este día de hoy viernes santo, en este día consagrado a la pasión del Señor que hay y existe una mano creadora, todo no se hizo al azar porque se hizo así, no se hizo de cualquier forma, no se hizo al azar, sino existe una mano creadora detrás de todo, hay una mano que ha creado absolutamente todo, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es el Consumador y nosotros los hombres somos llamados a reconocer la imagen de Dios y reconocer a Dios en todas las cosas creadas, por eso, por eso dice la Escritura hoy esa palabra necio, tonto, tonto, necio, insensato, es el hombre que no ha querido reconocer y no ha querido buscar la belleza de Dios, sencillamente bajó al sepulcro, se lo corrompió el sepulcro, se pudrió en el sepulcro y vivió a espaldas de aquel con el cual se va a encontrar eternamente la visión y la contemplación del Dios de las cosas, ya Dios nos muestra a usted y a mí un pedazo ya Dios nos muestra el cielo en la tierra no hace falta yo diría que no hace falta morir pidiendo al Espíritu Santo no hace falta morir para contemplar la grandeza del cielo la belleza del cielo ya la tierra es imagen de las cosas de Dios es imagen de las cosas creadas es imagen del inmenso amor de Dios es imagen de la inmensa bondad del Señor una hormiguita es imagen de la inmensa belleza de Dios que camina como podremos nosotros decir que Dios no existe aquellos famosos llamados entre comillas ateos que dicen niegan la existencia de Dios o aquellos hermanos separados que niegan la existencia del creador que niegan la existencia de Dios es un corazón que se embota yo diría perdón es tomando la escritura es la insensatez del hombre que llevado por la soberbia llevado por la vanidad y llevado por lo material y por la riqueza de la tierra lo material cree que o hace dioses las cosas del mundo se construye dioses con sus manos hace ídolos con sus manos en el cual coloca su corazón y su vida y sencillamente desprecia y olvida y bota al pote de la basura al Dios creador y ciertamente no hay felicidad porque cuando estos ídolos humanos que nosotros nos creamos con las manos estos ídolos al caer nosotros también caemos con ellos y nos convertimos en cenizas la belleza de un alma en la tierra a ejemplo de los santos es el reconocer a Dios usted y yo reconocemos a Dios no es solamente que le reconocemos sino que somos hijos que lo más hermoso lo más bello lo más lindo lo más grande somos hijos y somos herederos tanto de la tierra como del cielo porque somos hijos de Dios y Dios nos ha concedido todas las cosas en él Dios no es miserable Dios no es pichirre Dios no es egoísta Dios es amor y es bondadoso y nos ha regalado todo absolutamente todo a manos llenas pero el hombre insensato el hombre incluso movido por el diablo por la envidia no acepta la creación no acepta a Dios y profana el nombre del Señor negando su existencia ante Dios el universo se paraliza ante Dios todas las cosas todo el universo absolutamente todo muestra la grandeza y muestra la belleza de Dios todo absolutamente todo muestra la grandeza de un Dios que vive de un Dios que habita de un Dios que está dentro de nosotros de un Dios que camina con nosotros de un Dios que se hace presente en cada segundo estos días cuando estaba ya hace unos días atrás yo recuerdo que un un joven yo asistí yo los asistí a todos ya murieron él me me dijo padre una bombona de oxígeno si esta cara en ese tiempo un millón de bolívares era platica y mi papá gasta gase la bombona en nadita padre en nadita se gasta la bombona tenemos que estar pariendo la platica para comprarle para mantener vivo a papá porque apenas le quitamos la mascarilla y papá muere no dura nada padre me decía por él ofrezco la santa misa él murió en un accidente ofrezco la santa misa le decíamos el negro y yo le decía y Dios que nos da a nosotros el oxígeno día y noche segundo a segundo nos 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 da el oxígeno lo purifica nos lo da puro nos da los pulmones lo hace que llegue a nuestros pulmones que llegue a nuestros vidas a nuestras vidas y Dios no nos cobra absolutamente nada todo es gratuidad todo es bondad todo es amor de Dios alguien me decía lo contrario le decía pues tápese las narices un dos minuticos y probará si Dios existe o no existe tápese las narices solamente dos minutos más nada tápese las narices y prívese del oxígeno que Dios te da y comprobará si Dios no existe o no existe si Dios te ama o no te ama con dos minuticos que te tape las narices queda pataleando y el otro ya está ya en el sepulcro ya eres tierra podrida ya es carne de gusanos ya estamos podridos vea nosotros vea solamente en eso la profundidad la grandeza la belleza la pureza de Dios para con nosotros y además el universo nosotros vemos cada estrellita en su lugar el sol en su lugar la tierra en su lugar la luna en su lugar todo no 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 como muchas veces nosotros pudiésemos dejar nuestro cuarto patas arriba todo todo vuelto una loquera no sino todo bien arregladito perfección total perfección cada cosita a pesar de que hay trillones y millones de estrellas vea que ninguna choca contra sí ni ninguna está montada sobre la otra cada estrellita está en su puesto y cada estrellita mantiene su lugar igual nosotros todos los seres humanos el hombre el hombre siendo el hombre aunque somos humanos cada uno es cada uno y cada uno es un mundo y vea que Dios nos ha regalado y somos uno cada uno es cada uno se rompió el molde el día que nosotros nacimos el día que yo muera ya yo desaparezco de la tierra vendrán millones pero no soy yo serán otros igual tú y vemos que Dios nos ha hecho solamente la perfección del cuerpo las cosas del cuerpo tal cual y como están distribuidas en nuestros cuerpos es 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 lo más perfecto que existe en el universo nuestro cuerpo y como negar nosotros la presencia la existencia de alguien que construyó nuestro cuerpo no se hizo por hacerse así al azar porque nació por allí de alguna agua no diríamos hoy todo es presencia todo es vivencia de Dios y dice la escritura necio tonto por no utilizar otra palabra insensato y necio es el hombre que no quiere aceptar a Dios y saca y bota a Dios de su vida y no quiere nada con Dios y vive una vida arruinada es como un calabazo por fuera un calabazo tiene su concha pero por dentro está vacío lleno de aire no tiene nada así es el hombre insensato así es el hombre que saca a Dios de su vida puede estar rodeado puede estar enchapado de oro puede estar enchapado de joyas preciosas puede ser el hombre enchapado en dólares en todas las riquezas del mundo el ser uno en el mundo en todo pero si Dios si Dios no es centro de su vida y si no habita Dios en su corazón vanidad de vanidad de todo es vanidad porque la muerte desaparece absolutamente todo hasta el cuerpo y con el tiempo nada se recuerda por eso nosotros la riqueza del hombre es Dios Dios vea Dios el hombre no es rico por lo que tiene en la cartera el hombre es rico por lo que hay en su corazón hacia Dios hacia sus hermanos y hacia sí mismo amor es rico si llevan en la cartera amor es rico si ama a Dios es rico si ama al prójimo es rico si se ama a sí mismo es rico pasó por la tierra amando a Dios pasó por la tierra amando al prójimo pasó por la tierra amándose a sí mismo entonces fue un hombre multimillonario en la gracia de Dios y habita con Dios la riqueza de las riquezas la plenitud de la plenitud pero si pasó en la tierra solamente sumergido en el charco en el barro allí sumergido en las cosas vanas pues fue simplemente un cadáver más en la tierra no gustó no saboreó no supo disfrutar la grandeza y la riqueza del saborear los sacramentos de saborear el perdón de saborear el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo el saborear la riqueza del reino de Dios dentro de vosotros el reino de Dios está dentro de ustedes las palabras de San Agustín en su devocionario en su diario escribió el santo tarde te amé oh hermosura infinita tarde te amé yo como un loco buscándote por fuera y tú estabas dentro de mí dice el santo yo como un tonto como un insensato buscándote por fuera en la necedad de afuera en las cosas tontas de afuera y tú estabas dentro de mí oh hermosura infinita tarde te amé mi corazón no hallará descanso hasta que descanse en ti oh hermosura infinita tarde te amé vea tarde que nunca sea tarde para amar a Dios en nuestras vidas que nunca sea tarde para abrir el corazón a Dios que no bajemos al sepulcro con el corazón amarrado amargado un corazón desgraciado un corazón puerco cochino sino que bajemos más al sepulcro con un corazón lleno del amor de la pureza de lo bonito a donde vamos a estar simplemente la estadía con Dios disfrutar de su presencia y de la inmensidad de su belleza pero hay que abrirle hay que buscarle el corazón en la tierra no podemos dejarnos que el diablo no se encochine no podemos dejar que el diablo nos empuerque no podemos dejar que el diablo enturbie el agua no podemos dejar que el diablo nos divorcie nos aparte y nos saque de la grandeza y de la belleza para la cual usted y yo hemos sido creados la sabiduría nos dice hoy y Jesús nos habla también en su evangelio en su palabra del día de hoy acerca del final de los tiempos cuando será solamente Dios lo sabe pero que de que llega llega así como hoy empezó el día ya es ya desde noche así todo va llegando todo tiene su momento en la tierra dice el eclesiástico por allí hay momento de reír de cantar de llorar de tirar piedra de recogerlas hay momento de soñar hay momento todo tiene su momento bajo el sol momento de nacer y momento de morir vea momento de creer momento de yo en el mundo de hoy el mundo de hoy está tan mal y el mundo de hoy está patas arriba y el mundo de hoy está a veces tan en la oscuridad no es por los políticos no es por las guerras no es tanto por 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 cosas del mundo sino yo sino que el mundo está tan mal porque el hombre ha perdido el sentido de Dios el hombre ha perdido el sentido de Dios el hombre se ha divorciado de Dios el hombre no quiere nada con Dios el hombre ha apartado a Dios de su vida de allí la desgracia y la oscuridad del mundo hoy la luz vino al mundo y el mundo prefirió la oscuridad antes que la luz nos dice el apóstol San Juan el hombre no prefirió la luz sino prefirió la oscuridad por eso el mundo anda tan mal porque buscamos la oscuridad las cosas oscuras las cosas negras mas no la antorcha la claridad que nos alumbra el camino el mundo anda tan mal porque hemos perdido el sentido y el temor de Dios cuando el mundo recobre el sentido el temor el amor a Dios y busquemos a Dios de todo corazón cada ser humano que pise la tierra el mundo será diferente y habrá paz y habrá amor en la humanidad elevemos nuestras oraciones por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de radio natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo roguemos al Señor al niño Jesús de Praga por Diomar Alexander Cruz Rubio y Jesús Aurí Solana Rubio a la Virgen de la Consolación y la Virgen Guadalupe roguemos al Señor por la salud y recuperación del Padre Pedro Osvaldo García por el Padre Capocho por este santo varón por el Padre Capochito para que Dios que pasó haciendo el bien pase sanando sus pulmones pase sanando su respiración sus vías respiratorias para que siga siendo testimonio siga siendo luz siga siendo antorcha sacerdote santo del Dios Altísimo roguemos al Señor por todos los enfermos que sufren del cáncer de cualquier enfermedad terrible psíquica mental psicológica enfermedad física roguemos al Señor por el eterno descanso de Mercedes Guadalupe Roa Pío León Quintero Leida Pernía Enrique Labrador Diana Valeria Chiquitín por el alma de Daniela de Milagro de Xiomara de Elí de Tomás del presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada Ignacio Coronado Roberto Arellano el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda sexto día de su novenario Ana Isabel Ramírez de Roa primer día de su novenario Domitila del Carmen Pérez Doña María García de Pérez Manuel Pérez Ana García de Ramírez todas las benditas almas del purgatorio Elena Durán 16 años de su partida roguemos al Señor y cada uno en su corazón le pedimos a Dios sensato el hombre que le abre el corazón a Dios dichoso el hombre que coloca su confianza en el Señor es como el árbol sembrado a lo largo de la sequía aunque haya calor sus hojas no se secarán porque sus raíces están cerca del agua que le pedimos a Dios que le decimos a Dios en este momento tú que a través de la radio de las redes sociales ha decidido abrirle un espacio a Dios en tu casa participar de la Eucaristía tú existe yo existo porque Él existe hoy estoy vivo porque Él me ha dado la vida abrimos con Él abrimos con Él Gracias. Escucha, Padre, la oración de este pueblo tuyo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos, Señor danos religiosas y religiosos santos, Señor danos familias santas, Señor danos la paz, Señor danos la paz, se pueden sentar. Gracias. 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 si shop plebe o nuestro señor. por eso conlos ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un Dios santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, de su gloria, de su gloria, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo te adoro Bendito seas Señor Ayúdame Señor a descubrirte cada día más Que no caigas Señor en el mundo de los insensatos que no te reconocen Ábreme Señor los ojos para contemplar las maravillas de tu creación Ábreme Señor los ojos para contemplar las maravillas de tus manos De tu creación, de tu gloria Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que por este misterio santo y divino Se nos perdonen todos los pecados de ingratitud hacia ti Toda nuestra insensatez Señor Toda la necedad del hombre De habernos vaciado de ti El haberte sacado de nuestras vidas, de nuestros corazones El haberte sacado de nuestras almas Señor Envía tu Espíritu Santo y renueva la paz de la tierra Que los hombres te reconozcamos Señor Que abramos las puertas, que miremos al cielo Que levantemos la cabeza al horizonte y veamos la belleza tuya Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Del presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda Sexto día de su novena Ana Isabel Ramírez de Roa Primer día Domitila del Carmen Pérez Ana García de Ramírez Todas las benditas almas del purgatorio Mercedes Guadalupe Roa María García de Pérez Manuel Pérez Enrique Labrador Leida Pernía Ignacio Coronado Roberto Arellano Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos Los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Bajo la vocación de Jerusalén San José su esposo Los apóstoles Y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Nos damos un saludo de paz Corredero de Dios Que quita ese pecado del mundo Ten piedad Corredero de Dios Que quita ese pecado del mundo Ten piedad Corredero de Dios Corredero de Dios Que quita ese pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo El cordero de Dios El cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Ahí En la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Sálvame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que nos apartemos De ti Para que con tu sangre Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho Tu pecho Tu pecho muestras Por mi amor herido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi vil pecado Por ser fuente De bienes Me has amado Y con muerte Afrentosa Redimido Por ser yo De mal Este ofendido Y tus santos Preceptos Quebrantado Tu real Palabras Obligado A darme Los bienes Cuanto yo Te los pidiera Con tan gran caridad Llegaste a amarme Oye Señor Mi petición Postrera Pues moriste Por solo Perdonarme Perdóname Señor Antes que muera Por el eterno Descanso De todos los Fieles difuntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve Ave María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Concédele Señor El descanso eterno Y en la tierra La luz Perfecta Descansen en paz Amén Nadie tiene Mayor amor Por sus amigos Que el que da la vida Por ellos Oremos Señor Que este sacramento De amor Que hemos recibido Nos dé Fuerza Para imitar El ejemplo De Santa Isabel De Hungría Que se consagró A ti De todo corazón Y se prodigó Sin descanso Por el bien De tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor El día 26 de este mes De noviembre Vamos en la parroquia Del buen pastor En Puente Real Vamos a tener El parrandón navideño Allí tendremos Diferentes comidas Tenemos diferentes Actividades Todo el día Es domingo De este domingo En 8 En bien De recoger Fondos Para cancelar Deudas Que tenemos En la parroquia Más que todo Del techo Que hemos colocado Un buen techo Nuestro párroco El padre Miguel Se ha esmerado En ir arreglando Cada saloncito Arreglando Cada Detallito De la parroquia Y queremos Pues Invitarlos a todos Para que pasen Un día distinto Un día diferente Los invitamos De corazón Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues solo Un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame Con compasión No me dejes Madre mía Dame Tu santa Bendición El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y les acompañe Siempre En el nombre Del Señor Podemos Ir en paz Democrazia Salud Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Ven Ven Con nosotras A caminar Santa María Ven María Ven Con nosotras A caminar Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía